...súper potente a propósito, en donde el primero es... ...oficio como vicedecano de la Facultad de Artes. O sea, más que algunos, varios puntos en común, con énfasis en lo que yo quiero. Con eso, distintos tipos y cosas. Ah, en el caso del talo. Pero con esto... Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Monterrojas. Soy vicedecano de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Y la verdad es que venimos hoy al BIM con una perspectiva bien esperanzadora. Me parece que la relación entre la Universidad de Chile y el Museo Interactivo Mirador... ...puede tener ámbitos extremadamente fructíferos. Y desde la perspectiva de la universidad, poner a disposición de este espacio... ...institucional y estatal, una serie de valores que están fundados en el trabajo... ...que hace la universidad, que no solamente es investigación... ...sino también creación artística, formación y la experiencia que tenemos... ...también en la administración de espacios museales... ...al interior de la universidad con carácter nacional. Por lo tanto, me parece que este vínculo tiene que potenciar... ...no solamente al BIM, sino también potenciar a la universidad. En la vinculación con público, con territorio y con ámbitos de desarrollo que no son comunes. Creo que esta vinculación va a ser extraordinariamente importante en ambas direcciones. Gracias. 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 Gracias.